Hola amigas y amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Buen Cine con Mario Giacomelli. Hoy tengo películas muy interesantes que comentar, incluyendo la nueva entrega en la saga del Planeta de los Simios. ¿Listos? ¡Comencemos! Tarde o temprano tenía que pasar. Unos ideogramas que hoy forman parte del lenguaje común se convierten en personajes de caricatura. Es Emoji, la película. Más allá de su colorida presentación visual y su rítmica banda sonora, Emoji, la película, es un símbolo alarmante de la falta de creatividad que está invadiendo el cine de animación comercial. Aparentemente los guionistas ya no saben qué inventar. No importa a quién se le haya ocurrido hacer una película con caricaturas inspiradas en los emojis, los conocidos ideogramas que se utilizan en los mensajes de texto de los teléfonos inteligentes. Tal vez la idea surgió en una mesa de tragos o en una reunión de ejecutivos. Lo que importa es que ese concepto quedó como tal. Nunca fue desarrollado ni se aprovechó su potencial, si es que tiene alguno. El protagonista, Jean, es un Emoji con un desperfecto, quien intenta corregir su destino realizando un largo y peligroso viaje entre aplicaciones. La aventura se ubica dentro de un pintoresco universo digital que no es otra cosa que el celular de un adolescente. Desde el concepto general hasta el diseño de personajes pasando por la estructura de la trama y los diálogos, todo lo que se observa y escucha en pantalla remite a otras y mejores películas anteriores, como Toy Story, Ralf el demoledor y sobre todo Intensamente, en una proliferación de referencias que son brilladas para los adultos e incomprensibles para los más pequeños. En este caso no se puede hablar de postmodernismo, sino de un puro y simple proceso de reciclaje que no conlleva ninguna sátira o moraleja clara, ninguna consideración sobre los nuevos recursos de comunicación y cómo influyen en nuestras vidas. Nada de nada. Un 4 para Emoji, la película, un pasatiempo que se torna aburrido. Llega desde Italia una comedia graciosa y también aguda, con matices universales de crítica social. Perfectos desconocidos, una película de Paolo Genovese. Aunque esta es la primera película suya en exhibirse en Costa Rica, el guionista y director italiano Paolo Genovese es muy conocido y respetado en su país de origen. Heredero de la gran tradición de la comedia a la italiana, Genovese construye sus obras a partir de una aguda observación de los vicios privados y públicas virtudes de su pueblo. Perfectos desconocidos incorpora elementos cáusticos de sátira y crítica social, los cuales terminan adquiriendo rasgos universales. La premisa es sencilla y muy intrigante. Siete amigos adultos, tres parejas y un soltero, se reúnen una noche para cenar juntos y ver un eclipse de luna. La anfitriona propone un juego. Durante la velada, todos los comensales pondrán sus teléfonos sobre la mesa y compartirán con los demás todo lo que reciban, mensajes de texto, fotos y llamadas en altavoz. Suena divertido y al principio lo es, pero poco a poco la situación se torna incómoda, tensa, molesta y hasta peligrosa conforme queda claro que todos tienen pequeños y grandes secretos que esconder. Hipocresías y lados oscuros son revelados en el transcurso de la noche. Mientras la comedia va evolucionando hasta convertirse casi en un thriller de suspenso, Perfectos desconocidos propone consideraciones importantes sobre cómo las nuevas tecnologías de comunicación afectan la vida de todos y cómo los teléfonos celulares inteligentes se han convertido en la caja negra de cada individuo. Los siete intérpretes principales entregan actuaciones de primera, sin excepciones. El guión es brillante, aunque le falta claridad al cierre sorpresivo y la cámara inquisidora disimula el planteamiento teatral de la trama y le otorga una dimensión muy cinematográfica. Calificación 8. Por cierto, Alex de la Iglesia acaba de rodar una versión española de Perfectos desconocidos que está actualmente en fase de postproducción. Y bien, se exhibió en Centroamérica en funciones limitadas un taquillazo de animación japonesa, Tu Nombre, una película escrita y dirigida por Makoto Shinkai. La nueva sensación del anime o animación japonesa, Tu Nombre, nació del talento del cineasta Makoto Shinkai, a quien muchos consideran como el heredero espiritual del ya retirado maestro Hayao Miyazaki. Es aquí la historia fantástica de Mitsuha, un adolescente quien vive en un pueblito en las montañas cerca de Tokio, y un estudiante de colegio llamado Taki, quien reside en el centro de la capital. Ellos experimentan un extraño fenómeno recurrente, cuyo inicio coincide con la aparición de un cometa en el cielo. Mitsuha se traslada al cuerpo de Taki y viceversa durante una jornada entera, lo cual deja únicamente algunos vagos recuerdos al despertar. Ambos comienzan a comunicar, dejándose recíprocamente mensajes y recordatorios. La idea del intercambio de cuerpos no es nada novedosa y ha sido explorada con anterioridad en filmes como Un viernes de locos, De tal padre tal hijo y Un largo etc. Sin embargo, aquí el recurso es utilizado de manera distinta y sorprendente. Lleva no solo a un romance juvenil fuera de lo común, sino también a una cautivante meditación sobre el destino y la posibilidad de cambiarlo, el paso del tiempo y la memoria histórica, los traumas colectivos que moldean la idiosincrasia de una nación y los esfuerzos individuales por superar esos traumas. Es un trabajo realmente admirable, su exuberancia gráfica y su elegancia visual rivalizan con la ambiciosa complejidad del argumento. Aunque pudo ser más concisa, pausada y rigurosa en algunos segmentos redundantes donde se insiste en lo que ya es obvio, tu nombre es toda una experiencia. Calificación 8, la mejor película de animación en lo que va del año. Una fascinante trilogía futurista basada en una saga clásica llega a su digna culminación. Se trata de El planeta de los simios, guerra. Estamos en un futuro apocalíptico donde un virus diezmó a la humanidad y creó una nueva raza de primates inteligentes. César, el primero de su especie, es un líder sabio pero incapaz de evitar el choque violento entre hombres y monos, máxime cuando un cruel oficial, Woody Harrelson, masacra a su familia. Tras un robusto prólogo de acción donde el director Matt Reeves demuestra su firmeza y sentido de coherencia visual, la trama se amarra muy bien. Gira alrededor de conflictos básicos y caracteres bien esbozados, desde el carismático César hasta nuevos personajes que incluyen a una niña muda. La narración sufre una fuerte caída de tensión en la segunda mitad cuando cobra protagonismo una figura de coronel renegado al estilo de Apocalipsis ahora, y Harrelson no da exactamente la talla jugando de Marlon Brando. Antes de llegar a un epílogo emotivo que remite idealmente a la versión original de la saga, se da una explicación de por qué El planeta de los simios se llama así. Hay secuencias de fuerte impacto espectacular en esta producción donde los seres humanos, con su naturaleza agresiva, son retratados como los villanos de la película. Esta es ciencia ficción de la buena, de aquella que hace pensar. Los efectos digitales son tan sofisticados que casi no se notan, otorgando credibilidad a simios, chimpancés y orangutanes antropomorfos. Detrás del excelente truco digital conocido como captura de movimiento sobresale el trabajo del actor Andy Serkis, increíblemente expresivo como César. Calificación 8 para El planeta de los simios, la guerra. Hito legendario de ciencia ficción dirigido por Franklin J. Schaffner en 1968, El planeta de los simios es uno de los títulos imprescindibles del género. Con base en una novela del escritor francés Pierre Boulet, relata las alucinantes aventuras del astronauta Taylor, Charlton Heston, cuya nave espacial se estrella en un planeta inhóspito. Aquí hubo un proceso evolutivo contrario. Los seres humanos son animales esclavizados que no tienen el don del habla, mientras que los monos son la especie dominante. Capturado por unos primates cazadores, Taylor no puede expresarse debido a una herida en la garganta. Una científica y un arqueólogo notan su insólita inteligencia y quieren estudiarlo, mientras que un líder político lo quiere someter a lobotomía. Un concepto original y estimulante está desarrollado con coherencia, tiñéndose de intrigantes matices simbólicos. Plasma una vibrante parábola política en contra del militarismo y el fanatismo religioso. Abundan las escenas memorables, incluyendo el accidente inicial, la exploración del planeta y la captura, pero nada se compara con el inquietante desenlace que obliga a reconsiderar todo el argumento. Es uno de los grandes finales en los anales del séptimo arte. Extraña y formidable partitura musical de Jerry Goldsmith. Actuaciones de primera. Como de costumbre, vamos a ver qué nos ofrecerá la cartelera nacional en los próximos días. Aquí está el estreno de la semana. La escritora Janet Walls relató las experiencias que plasmaron su personalidad en la novela El Castillo de Cristal, que se convirtió en un hito internacional de librerías. En esta adaptación del mismo título actúa Brie Larson, ganadora del Oscar por su trabajo en La Habitación. Ella encarna una joven crecida en el ámbito de una familia excéntrica y muy pobre, con una madre artista, Naomi Watts, y un padre alcohólico, Woody Harrelson, mudándose constantemente de un lugar a otro de Estados Unidos en busca de trabajo. Finalmente, después de años de existencia nómada, llega el momento de sentar raíces. Dirige Destin Crepton, cineasta oriundo de Hawái, en su tercer largometraje. Comentaré El Castillo de Cristal dentro de siete días, mientras tanto ustedes véanla en su cine favorito y asignen su propia calificación. Llegamos al final de esta edición 73 de Buen Cine. Mi consulta semanal es sobre cine de animación. Ya se agotaron los cuentos de hadas y los cineastas buscan inspiración a donde sea. Pensemos en los muñecos de Trolls, los juegos de Lego y ahora los Emoji. Bueno, para ustedes, ¿qué cosa podría ofrecer un buen argumento para una película de animación? De antemano, muchas gracias por sus respuestas y hasta la próxima semana. Que la pasen de película.